¿Cómo te llamaste el carro? ¿Cómo te llamaste el carro? Pues en Ruti Paque estábamos alistando todos, venimos a trabajar esta mañana y entonces el carro no me quiso prender. Entonces le pedí a un amigo, el dueño del carro, que me fuera pues a ayudar a recorriente a la volqueta y fue a comprar unos aceites, que ahí los traigo y un filtro que hay en el carro. Entonces veníamos, y me dijo vamos allá hasta Guatemala, y ahí nos devolvemos, y vamos allá a darle corriente al carro, y vamos, íbamos en el carro, cuando allá en un pedazo que hay amplio, entonces paramos ahí, dimos la vuelta, dimos la vuelta para irnos para casa. Cuando veníamos dando la vuelta, salieron del monte, estos sujetos, los soldados, salieron del monte corriendo, del monte, por toda esta orilla de estas ingras, salieron hacia la vía, salieron corriendo. Uno que hace, uno ve gente corriendo, y que pare, que pare, antes el amigo que iba manejando, paró y la muchacha del lado, la que mataron, y ustedes hablaron con ellos, y trataron, y ustedes les dijo que, que que que? que veníamos, ya llegamos con la casa, que que hacían, que pare, que pare con orrea, que pare con orrea, y ustedes que que son, o que si no hay cono, y no hay nada. No, que pare con orrea, que pare con orrea, al lado. Cuando el man llega y saca el busil, y al lado, y pega como tres pepos al lado. hicimos tres tiros allí, entonces nos quedamos parados allí suaves cuando ya pudo darle pepos al carro fue a las llantas y le hizo un poco de pepos ya nos hizo un poco de pepos y fue que nos había pegado entonces yo me agaché, cuando yo me agaché ya el mal empezó a tirarle el carro en sí y antes un solo pepo le pegó y fue y pum, me pegó al lado, mire la oreja me pegó todo esto, me dio todo esto y pum, le pegó a la muchacha que iba adelante mío, mire la sangre ¿Cuántos ocupantes venían en el carro? íbamos cuatro ocupantes en el carro, iba Francisco, la muchacha Juliana, Eduardo y Jorge yo que son los cuatro montadores Juliana la señora que falleció y Juliana la muchacha que falleció, sí, se lo pegó en todas las cien y el man se tiró y el man empezó a apuntarnos entonces nos bajamos que por qué, que por qué hizo eso y íbamos sanos, íbamos todos y no íbamos con nadie legal y el hombre no, el hombre restiado, restiado, nos apuntaba y nos apuntaba y entonces yo me quedé quieto porque yo iba y nos pegué otro entonces el man, el marido de ella, ese man se alteró y se le tiró encima y entonces yo dije, va y pasa algo más raro yo me quedé quieto, entonces ya los otros le dijo que le quitaran el fusil y el man no le quitaran el fusil, el man para arriba y para abajo y todo alterado y ahí sí ya cuando dijo que no estábamos en nada ahí sí ya dijo, la cagué, la cagué y ya que la cagó y ya no había pegado usted es donde nos mató no tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada este man me la mató Dios mío, ayúdenme por favor, ayúdenme ayúdenme a hacer viral este video ayúdenme, escucho, ayúdenme, venga mire, no llevamos armas, no llevamos nada me mataron a Juliana ese man le pegó un tiro en la cabeza mire, mire, ayúdenme mire, no llevamos armas, no llevamos nada me mataron a Juliana ese man le pegó un tiro en la cabeza mire, mire ayúdenme por favor mire, ayúdenme no tenemos nada no tenemos nada Dios mío Dios mío Dios mío, yo no hice nada yo paré y se va con el disparo Dios mío Dios mío, yo no hice nada yo paré y se va con el disparo mira escucho, ayúdenme a buscar a la policía ayúdenme por favor ayúdenme va a ser viral Dios mío, yo no hice nada